Esto es recurso espiritual Me siento Tupac y sus ojos se vuelven pistola Yo tengo tanto estilo como pa' hacer una moda Querían hacer que llueva y solo arde en corte Roma Fuera de la corte llevan la evidencia de corona Apocalíptico, no encripto mi mensaje Que me maten por querer salvar al barrio Nips y Hasle Mi blindaje es a prueba de dopaje Ellos festejan su trampa, ceremonia de pesaje Soy la va que sale de Popocatépetl Pirámides despiertan conocimiento sin límite No sé con mi fe, en la tormenta predica Mis bases sobre el agua se levantan, Tenochtitlan Bañado en sangre, los rituales decoran Soy el aire y el veneno está en mi pluma que es Atkoal Si mis finanzas bajan aún tendré estabilidad Quiero flaquear mis emociones y tendré estabilidad En el altar, casado con el hip hop como Big Poon No le puse una mansión pero aún le escribo como fan Les destapo los oídos en rodaje Michael Mann Con la clase de Andre Pirlo, hambre en cada calle a más Encuentro el punto de inflexión y corro el riesgo Recurso espiritual, Jesús corriendo el comercio Somos lagunas pero ya fuimos desiertos Mis palabras son la cuna del hip hop para despiertos Sesiones no aptas pa' menores de esta zona Estoy descubierto de colores que impresionan Este sonido es por el viento Amazonas Va Dios queriendo el trono y yo solo una corona Mi mente intacta, pensamientos por milésimos Resión que impacta bajo el agua de este anónimo Estos renglones de telones no son mínimos De esos temblores voy saliendo, yo soy México Yo soy el éxito, esto algo inédito No más en las fotografías yo doy créditos Somos histéricos, por tanto químico Es que he salido a dar la cara, nada tímido Tome lo stream del block, que suena el trianop Esto es el tindre, el porcentaje, la bolsa mayor Esto es la sangre y sudor, en la queen negro My drums, bad boys en este mundo lleno de miseria y dolor Abro la puerta del sol, es una apuesta en el hood Las calles tan calientes, pinta en la oscura estación No tengo una ambición, creando ya mi visión La lisa fresca está guardada en el quinto cajón Contra la brea, demasiado aprendizaje Presente mi producto, sin cortometraje vivo En el hoyo cables, cuelgan guantes Niños son picantes, juegan a ser narcotraficantes Loco como Héctor Lavó, el mundo casi se acabó El polvo a mí me abarrió, yo con fax No me busques Google Maps Buscaba mis latidos y sonaban los hip-hats Varios contactos me cuidan, pero no quitan el hambre El miedo me hizo hombre un tigre buscando la carne libre Como abre cámara, no podrás capturarme Extiendo tanto mi memoria, no podrás saturarme En Juan Canda, buscando el oro pa' mi pueblo Bajo presión como un buzo, siempre a nivel del suelo El desmadre de mi casa, la protección de mi hija El clima tuvo cambios y yo llena la valija Los pongo en el aro, estoy en mis veintitrés A veces de la verga, a veces adelanto un mes Los pongo en el aro, estoy en mis veintitrés A veces de la verga, a veces adelanto un mes De la verga, a veces adelanto un mes No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!